Hola, buenas, soy David Moreón y bienvenido al curso básico de Ableton Live. En este curso lo que vamos a ver es un poco por encima las herramientas que vamos a usar en el programa, tanto los efectos como los instrumentos virtuales, como crear pistas de audio, pistas de MIDI, qué son, aprender a secuenciar, en fin, un poco por encima a manejar el programa para crear nuestras pistas musicales. Entonces cuando nosotros abrimos Ableton por defecto nos va a venir con solo una pista, la pista MIDI, y nos va a venir tal que así. Para empezar tenemos que diferenciar dos tipos de vistas en Ableton Live, que es la vista que estamos viendo ahora que se llama Session y presionando aquí vemos la vista de Arrangement. Son dos vistas diferentes que están interconectadas. Luego en la parte izquierda tenemos la parte de colecciones, tenemos nuestras categorías, que vienen todos los instrumentos, efectos y tal, y aquí la parte configurable donde nosotros podemos añadir nuestros accesos directos de nuestra librería, etc. Luego en la parte de la derecha tendríamos el canal del máster, que es donde va a salir todo el sonido de nuestras pistas, digamos que va a ir rooteado al máster, y aquí tendríamos el volumen general. En la parte de abajo, si pinchamos en esta esquinita, veis que se nos muestra la vista de Info, y poniéndola en cualquiera de los botones o de los menús que tiene Ableton, se nos muestra una pequeña descripción de lo que hace en concreto. Luego en la vista de Arrangement, pues aquí es donde vamos a construir nuestro tema. Vamos a ir secuenciando paso por paso para que el tema vaya avanzando y así construirlo entero. Para empezar, vamos a cerrar esto, digamos que en Ableton hay que diferenciar dos tipos de pistas. La pista MIDI, vamos a crear una pista de audio y ya tendríamos los dos tipos de pistas que se pueden crear. Cada pista, digamos que está pensada para admitir una serie de elementos. Por ejemplo, en la pista MIDI, solo podemos agregar efectos MIDI e instrumentos virtuales. Y en las pistas de audio, podemos agregar cualquier tipo de pista de audio, de loop o de secuencia de audio que tengamos, que ya esté pregrabada. Y en la parte de aquí arriba, tendríamos el apartado de los BPMs a los que vamos a trabajar en el proyecto, los compases, el metrónomo, para empezar a reproducir, para parar, para grabar, para hacer un loop. Y luego, en la parte derecha, el botón de dibujar, el teclado MIDI, el mapeado de las teclas, del teclado. Y aquí tendríamos la carga del CPU. Y bien, esto es lo que vamos a ver en la primera lección, que es un aspecto básico y visual de lo que no vamos a encontrar nada más abrir el programa. Así que nos vemos en la siguiente lección.